y hermanos y amigos bendiga también a la iglesia local es una bendición poder estar una vez más con cada uno de ustedes a través de estos medios y poder compartir estos devocionales con cada uno de ustedes y en esta ocasión vamos a estar compartiendo otro devocional que esperamos que sea de mucha bendición para su vida que dios habla a cada uno en esta preciosa hora ahí donde quiera que se encuentra y pues bueno para entrar ya en el tema quiero invitarle que abramos nuestras biblias en segunda de tesalonicenses capítulo 2 segunda de tesalonicenses capítulo 2 hoy vamos a estar tocando un tema muy tremendo el tema es aún no es la gran tribulación aún no es la gran tribulación pero quiero que abramos nuestra biblia ahí en segunda de tesalonicenses capítulo 2 gloria a dios versículo 6 leemos la palabra honrando al padre al hijo y al espíritu santo de dios ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos estamos leyendo segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 6 en adelante y el tema de este día es aún no es la gran tribulación aún no nos encontramos en la gran tribulación la biblia nos enseña mire este primer texto que empezamos leyendo en esta preciosa mañana este primer texto nos dice gloria a dios que amados hermanos hay algo que lo detiene hablando que es lo que detiene bueno al anticristo que es lo que detiene al anticristo hay algo o alguien que detiene amados hermanos que el anticristo pueda manifestarse y el anticristo aparece después de que la iglesia es llevada el anticristo aparece después de que la iglesia es arrebatada por el señor en el tiempo de la gran tribulación aún no es la gran tribulación aún no se ha manifestado el anticristo hay algo que lo detiene la iglesia y el espíritu santo cuando la iglesia sea quitada bendito sea dios entonces no habrá nada que detenga amados hermanos que se muestre el anticristo y va a engañar según lo que dice el verso 10 con toda iniquidad a aquellos que se pierden por cuanto no recibieron escuche el amor de la verdad para ser salvos no recibieron al señor jesucristo no recibieron amados hermanos ese único medio de salvación que había por lo tanto aquellos bendito sea dios que se queden aquellos que no creyeron en el señor serán engañados con todo espíritu de iniquidad el verso 11 dice por esto dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira porque verso 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron con la injusticia bendito sea dios en aquellos días muchos van a ser engañados cuando empiece a aparecer haciendo grandes señales grandes prodigios con poder mentiroso bendito sea dios pero aún hay esperanza para ti porque aún nos la iglesia no ha sido llevada de esta tierra y aún no se ha manifestado el hijo de perdición la iglesia tiene que ser llevada antes de que inicie la gran tribulación la biblia nos da muchos ejemplos de que antes de que descendieran juicios de dios sobre toda la tierra amados hermanos dios siempre trató con su pueblo y guardó a su pueblo de todos los juicios que habían de venir lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus eso solamente son principios de dolores esto no es nada comparado con lo que ha de venir en la gran tribulación ahorita son señales que dios está mandando para que el pueblo del señor se prepare si no se ha preparado si se ha acomodado pueda entrar en esta hora en la bendición pueda entrar en el fuego pueda buscar la misericordia del señor como le decía la biblia tiene muchos ejemplos en hebreos por ejemplo 11 5 antes que viniera el diluvio en bendito sea dios génesis 5 perdón versículo 24 antes que viniera el diluvio nos habla de un hombre que se llamaba enoc verso 24 dice caminó pues enoc con dios y desapareció porque se lo llevó dios antes de que viniera el diluvio el señor se llevó a enoc aleluya ya estaremos viendo cuál fue el método cuál fue la manera que dios ocupó para llevarse enoc amados hermanos y hasta que no es su familia estaban dentro del arca empezó el diluvio la puerta se cerró ya no hubo más entrada para nadie más bendito sea dios en génesis 19 también nos habla cuando caen los juicios sobre sodoma sobre gomorra bendito sea dios y hasta que salió lo y su familia hasta ese momento empezaron a caer los juicios de dios sobre sodoma y sobre gomorra dios siempre ha ido guardando a su pueblo bendito sea dios antes de que caigan los juicios él los liberta él los saca y apocalipsis capítulo 3 versículo 10 también dice amados hermanos para nuestros tiempos apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que antes que venga la gran tribulación la prueba que ha de venir sobre el mundo entero él también nos guardará mire que es lo que dice apocalipsis capítulo 3 versículo 10 por cuanto ha guardado la palabra mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra bendito sea dios mire amados hermanos usted y yo tenemos una esperanza por eso nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras bendito sea dios que cristo viene y cristo antes de que venga la gran tribulación amados hermanos va a llevar a su iglesia la biblia nos enseña en especios 5 27 que esa iglesia es santa sin mancha y sin arruga la que va a presentar delante de el padre efecios 5 27 gloria sea dios vamos a ir ahí para que podamos verlo amados hermanos efecios capítulo 5 versículo 27 una iglesia sin mancha una iglesia sin arruga dice la palabra del señor de la siguiente manera a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha cual cual es la iglesia que va a presentar nuestro señor jesucristo al padre una iglesia gloriosa que no tiene mancha dice la biblia que no tiene arruga ni cosas semejantes es una iglesia amados hermanos bendito sea dios que se ha vestido con la vestidura que el señor ha proporcionado bendito sea dios el señor viene cristo viene y la manera en la cual va a trasladar a su iglesia de este lugar hacia las moradas celestiales para guardarlo de la hora de la prueba que debe venir sobre el mundo entero es el arrebatamiento bendito sea dios mire primera tesalonicense capítulo 4 versículo 6 que ese evento ocurrirá con un sonido de trompeta inicialmente porque el señor mismo con voz de manto con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire así estaremos siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras bendito sea dios aleluya se huirá una trompeta para los muertos que murieron en cristo jesús porque el señor jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya esa promesa amados hermanos está ahí para aquellos que lucharon se esforzaron se guardaron para el señor y murieron en cristo bendito sea dios por eso para nosotros los cristianos el vivir es cristo y si morimos es ganancia bendito sea dios aleluya mira como dice ahí y los que estén vivos van amados hermanos bendito sea dios ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes el método que dios va a ocupar para trasladar a la iglesia antes de que empiece la gran tribulación bendito sea dios es el arrebatamiento y sabe mire dijimos que la biblia está llena de ejemplos en hebreos 11 5 esa fue la manera que ocupó amados hermanos dios para sacar a enoc de aquellos días que iba a caer el diluvio por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios aleluya por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a dios aleluya una iglesia santa sin mancha sin arruga una iglesia que dé testimonio para dios agradándole a dios bendito sea dios aleluya amados hermanos aún no es la gran tribulación todo lo que nosotros estamos viviendo son principios de dolores es una señal para que la iglesia amados hermanos pueda despertar para que la iglesia salga de la tibieza espiritual para que la iglesia pueda reconocer bendito sea dios su condición espiritual si está en este momento lista para volar o no gloria a dios dios no es que esté retardando su promesa no él no quiere que nadie se pierda sino que seamos sinceros y que nosotros procedamos al arrepentimiento que nos convirtamos a él genuinamente que ya se renuncie a todo pecado y a toda maldad bendito sea dios porque lo que ha sucumbido ahorita a la tierra lo que ha puesto a temblar ahorita a la tierra eso no se compara bendito sea dios con lo que ha de venir en la gran tribulación pero aún hay esperanza por eso tenemos que alentarnos los unos con los otros la iglesia aún está presente bendito sea dios es tiempo de volverse a dios porque muy pronto el señor jesucristo ha de venir bendito sea dios en mateo 24 nos habla amados hermanos mateo capítulo 24 de lo que estamos viviendo lo que estamos pasando en estos momentos mateo capítulo 24 versículo 6 que todo esto es necesario que acontezca y huiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis la iglesia tiene que estar en paz porque porque amados hermanos como dice lucas 21 33 el cielo y la tierra pasarán pero sus palabras no pasarán porque todo lo que él ha dicho en su palabra se está cumpliendo bendito sea dios como él ha dicho falta un acontecimiento cual acontecimiento falta bueno que la iglesia sea llevada que la iglesia sea arrebatada bendito sea dios que sea trasladada para los cielos en un abrir y cerrar de ojo bendito y alabado sea dios por eso no nos tenemos que turbar porque si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el señor apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice que él nos va a guardar del día de la prueba metámonos más con el señor busquemos más del señor bendito sea dios llenémonos más del señor porque todo lo que estamos viviendo es necesario dice el versículo 6 de mateo 24 que acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares lo que estamos viviendo no es el fin bendito sea dios es el inicio o principio de dolores como dice el versículo 8 y todo esto será principio de dolores así como cuando empieza a darle dolores de parto a la que ha de dar a luz bendito sea dios así se va intensificando cada vez más estos dolores que nos están mostrando que a la vuelta de la esquina está la gran tribulación pero y si esto está a la vuelta de la esquina cuán cerca no estará la venida de nuestro señor jesucristo bendito sea dios el verso 21 dice mira no creo que nadie se quiera quedar a la gran tribulación porque el verso 21 dice porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha venido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá amados hermanos todos los juecios que han caído sobre la tierra a causa del pecado a causa de la maldad amados hermanos no se compara con lo que ha de venir en el tiempo de la gran tribulación el hombre anhelará morir el hombre buscará la muerte y la muerte bendito sea dios huirá del hombre ahorita el hombre no está anhelando morir el hombre está anhelando guardar su vida bendito sea dios pero en aquellos días el hombre querrá morir serán juicios tan terribles como los que nunca ha habido desde el principio de la creación el diluvio no se compara con estos juicios la lluvia que cayó sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra no se compara con estos juicios por eso que es lo que tenemos que hacer nosotros si aún tú no has llegado al Señor Jesucristo primero tienes que arrepentirte tienes que arrepentirte pedirle perdón al Señor por todos tus pecados y todas tus maldades y el Señor de su presencia enviará el perdón enviará reprigerio bendito sea dios para tu alma bendito sea dios tienes que pedir perdón recibir al Señor Jesucristo aleluya y si tú ya estás dentro de los caminos del Señor que tenemos que hacer Lucas 21 versículo 36 dice velad pues o sea están atentos no descuidar la salvación que Dios nos ha dado seguir esforzándonos por guardar su palabra porque allá en Apocalipsis dice porque has guardado la palabra de mi paciencia entonces yo te guardaré también de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero velad pues en todo tiempo miren estando atentos de todo lo que está pasando que todo esto son señales que nos están diciendo que tenemos que cada día estar más de la mano del Señor velad pues en todo tiempo y también dice en todo tiempo orando para que se haya tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre orar en todo tiempo hay oraciones amados hermanos que tienen alguna cierta prioridad en algunas personas por ejemplo sanidad por ejemplo fortaleza espiritual mucha provisión etcétera pero hay una oración que no debe de faltar en nosotros que tiene que ser prioridad orar al Señor para que Dios tenga también misericordia de nosotros y seamos dignos de escapar de todas las cosas seamos tomados por dignos de escapar de todas las cosas que han de venir sobre el mundo entero así que amados hermanos aún no estamos en la gran tribulación hay algo que está deteniendo todavía a la manifestación del anticristo bendito sea Dios la iglesia todavía sigue aquí el Espíritu Santo sigue aquí nosotros amados hermanos tenemos que alentarnos los unos a los otros a buscar más del Señor porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen bendito sea Dios no es lo que está haciendo es paciente nos sigue llamando para que todos procedamos al arrepentimiento Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en la próxima transmisión espero que en la próxima transmisión tú ya te hayas entregado al Señor Jesucristo si quieres te acompañamos diciéndote acompañándote en esta oración de fe diciéndole al Señor Padre y buen Dios que estás en los cielos gracias por esta oportunidad que me has dado de escuchar tu palabra gracias por extender tu misericordia un día más Señor Dios todopoderoso hoy me pongo a cuentas contigo Señor te pido perdón por todo pecado y toda maldad Señor me arrepiento Padre celestial ayúdame Señor fortaléceme a través de tu santo y poderoso espíritu porque en esta hora Señor yo te recibo como mi Señor como mi Salvador y doy gracias al Padre por salvar mi alma enviando a su Hijo mostrándome el gran amor del Padre gracias Señor Dios todopoderoso por inscribir mi nombre también en el libro de la vida amén y amén Dios te bendiga poderosamente y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza orando orando en todo tiempo meditando en la palabra del Señor y esforzándonos por cumplirla Dios lo bendiga a todos poderosamente